...donde late la ciudad. 8.32 minutos en la Argentina, 8.32, 10 y media de la mañana va a haber una conferencia de prensa y además acto de lanzamiento con motivo de la realización a partir de esta tarde, a las 6 de la tarde creo, del 35º Encuentro Entre Riano de Teatro. Allí van a estar además de las autoridades locales, provinciales, artistas de destacada trayectoria de nivel nacional. Bueno, de este tema hablaremos a continuación. Auspicia Mutual Bancaria El productor general de este Encuentro Entre Riano de Teatro, Gabriel Cozoy. Gabriel Juan Gastón y Juan Isaguirre, te saludamos en la mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Buenos días para ustedes y para el audiente también. Bueno, Gabriel Cozoy es un hombre destacado de las artes visuales y indudablemente tiene una responsabilidad importante en el desarrollo de este encuentro en terreno de teatro. ¿Por dónde pasará el nervio conductor, Gabriel? Bien, vamos a tener catorce obras de acá desde hoy miércoles hasta el domingo 26, absolutamente libres y gratuitas las entradas a todas las obras que han presentado para participar de este evento, cuarenta y tres obras de toda la provincia y un jurado conformado por Jorge Ricci, Janina Porchetto y Juan Barrón, destacados artistas de Santa Fe y de aquí de la provincia, han elegido ocho obras de la provincia. Además, vamos a tener tres obras locales muy variadas y también tres obras invitadas de Buenos Aires. Hoy se va a presentar millones de segundos, una pieza con una delicadeza y una sensibilidad extrema. Mañana va a estar su encarnación escurra sobre la mujer de Rosa, justo en la ciudad de Urquiza. Y el sábado vamos a tener una obra experimental que sucede en una casa que se llama Solo llamé para decirte que te amo, dentro de las obras enterrianas que son todas muy destacadas y de un recorrido muy importante tanto en la provincia como fuera de ella. Así que esperamos que nos acompañe el público con esta programación exquisita que traemos a Concepción del Uruguay. Sí, y además este encuentro tiene la característica de no presentar únicamente obras de sala, sino que va a haber obras al aire libre en espacios habituales, digamos como... Creo que hay algo en la gotera donde... En la gotera se va a presentar Huacachina el día de mañana a las 19 horas que es una obra local, experimental, realizada por un elenco de aquí de Concepción del Uruguay y que ha sido seleccionada para participar desde la fiesta regional del Teatro del Instituto Nacional del Teatro. Así que también tenemos fuertes expectativas ahí. Perdón, a ver, creo que se cortó. ¿Gabriel? Hola. Hola, sí. Hola, hola. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. No, decía que Huacachina, que vos hacía referencia a lo que sucedía en la gotera mañana a 19 horas, es una obra local, experimental, muy atractiva y que ha sido seleccionada para participar de la fiesta regional del Teatro del Instituto Nacional del Teatro recientemente en Paraná. Así que también tenemos una obra, además de experimental, de calidad. Claro. Bueno, así que multiespacial podríamos decir que es este encuentro. ¿Con qué habitualidad se genera, digamos, un encuentro con estas características de estar en una plaza, en una casa, en un establecimiento, además, en un establecimiento, digo, educativo, además de estar en las salas? Estamos apostando fuerte porque el encuentro entrerriano, su última edición había sido en 2016 y por algunos problemas de índole burocrático, administrativos, en fin, se había discontinuado y lo estamos continuando con mucha fuerza y con otra visión de las cuestiones, de tratar de involucrar al público. También va a haber eventos en la plaza, en la calle, va a estar María Fiorentina, una destacada actriz de Buenos Aires que va a realizar una performance en un pequeño motorhome que estamos instalando en la Plaza Ramírez, va a haber actividades en los balcones del Colegio Nacional, en fin, van a participar más de 60 actores uruguayenses que estuvieron trabajando con Juan Parodi, un destacado director nacido aquí, pero de larga de los sectores de Buenos Aires, que van a trabajar desarrollando distintos personajes con el apoyo del Museo del Traje de Masía, o sea que vamos a tener invadida la ciudad del teatro. Qué bueno, qué bueno. Y fuera del canal de programación, digamos, del encuentro, se va a producir la última puesta de Historia de la Villa Concepción, el sábado, que es una obra que viene ya de continuo los sábados del verano y quedó una fecha colgada que se va a aprovechar este sábado 25 de mayo para hacer la presentación. No está dentro del calendario del encuentro, pero espacios muy abiertos, Sí, 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 también está programada dentro del programa del encuentro. Ah, mirá. Sí, sí, es una obra que nos interesa mucho por el valor histórico que tiene. Bueno, Gabriel, nosotros congratulados de tenerte en Concepción, vamos a encontrarnos esta mañana en la presentación, pero queríamos como adelante en este espacio que mucho le dedicamos al tema de la cultura, tener también un apartado para reflexionar sobre la importancia de este encuentro que comienza esta tarde. Gracias por tu disposición y nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato, gracias, también quería hacer referencia que se va a instalar un patio de comidas en la plaza, o sea que la gente va a tener la posibilidad de disfrutar de todo un paseo cultural. Un abrazo, Gabriel, muchas gracias. Hasta luego. Gabriel Cosoy es el productor general del 35º Encuentro Entre Rianos de Teatro que, como queda dicho, va a presentarse en una conferencia de prensa a 10 y media en el Auditorio Celsi y comienza con su primera obra e inauguración esta tarde a las 18. Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería Al servicio de cada asociado Galarza 449 4232 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado Radio Total 90.9 Vos elegís Calzados El Juanete pensó en su extensa clientela Ahora podés hacer tus compras en nuestro sitio web seleccionando modelo precios y calidad con envíos sin cargo y pagando con cualquier medio de pago Ingresá a nuestras redes sociales encontrarnos en Facebook e Instagram como Calzados El Juanete o en www.calzadoseljuanete.com.ar y como siempre nuestra atención en Rocamuera Peatonal 712 Calzados El Juanete Tradición en Calzado Para que el juego no sea un problema IAFAS brinda Preven Juego Programa de Juego Responsable Prevención Asesoramiento y Orientación para un juego saludable Gobierno de Entre Ríos Molino Aventuras El parque aéreo más grande sobre la costa del río Uruguay Circuitos de juegos para todas las edades con distinta dificultad y adrenalina Puentes aéreos tirolesas palestra y caída libre acción emoción y desafíos Molino Aventuras Una experiencia única novedosa y diferente para la diversión de toda la familia Toda la familia A 44 kilómetros de Concepción del Uruguay Molino Aventuras Entrada libre Consultá valores de circuitos por personas y horarios en nuestro Facebook Molino Aventuras Termas Concepción Mágicas por naturaleza Si sos residente del Departamento Uruguay presentando tu DNI pagás solamente 150 pesos tu entrada Autovía 14 kilómetro 129 www.tervasconcepcion.com.ar Un nuevo servicio para que ahorres tiempo y ganes en comodidad Gran Rex Online Compra por internet las 24 horas estés donde estés Entra y probá www.supergranrex.com.ar El primer super online de la región www.supergranrex.com.ar Línea directa con Radio Total 03442 42 37 10 03442 430 500 Radio Total Otra Radio Estás escuchando Concepción siglo XXI Donde late la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!